Aaaaaayyyy No, pues estaba... Que los chavales estos me han invitado, ¿sabes? ¡Escudo! Vamos, van a venir a saco, ¿eh? Así que preparado 5 segundos Los atacantes han localizado una bomba Planifiquen sus defensas Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque Viene por aquí, por detrás mía Se la liamos, se la liamos a esta gente Por aquí, por detrás de nosotros Tiene que venir ¡Estoy seco! Ya de puta el dron, de los huevos Me han detectado, tío Solo queda un agente de los defensores ¡Ah! ¿Pero dónde? ¡Que no lo veo! ¡Ey! ¡Ey! Ha venido por la derecha, ya veréis ¡Ey! 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 No Que me he cargado a los 5 Perdonad Que me he cargado a los 5 Deben proteger al rehén Asegure en la sala No abandone la zona de misión Quédese dentro del área de operación Paso de puerta seguro Faltan 10 segundos Faltan 5 segundos El enemigo ha encontrado al rehén Dejaos de la zona de extensión No abandone la zona de extensión No abandone la zona de extensión Ametralladora montada y cargada No abandone la zona de extensión Vigilando al enemigo. 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 Vigilando al enemigo.